¿Qué es un bypass gástrico? Ok, el bypass gástrico es un tipo de cirugía que se realiza para pacientes que cuentan con obesidad mórbida u obesidad severa. Es una cirugía en la cual nosotros hacemos algunos cambios en el sistema gastrointestinal. Hacemos, digo, en pocas palabras, se hace un estómago mucho más pequeñito, un estómago muy pequeño, que es un reservorio o pouch gástrico, le llamamos, y también puenteamos una parte del intestino, que eso quiere decir bypass. ¿A qué se le considera obesidad severa? Claro, mira, generalmente la obesidad se mide con algo que se llama índice de masa corporal, que se realiza con una fórmula entre una relación entre el peso y la talla que tenemos. Entonces, un índice de masa corporal por encima de 40 es obesidad mórbida ya. Generalmente, digo, trasladándolo a kilos, por decir, porque a veces eso queda muy en el aire. En kilos, pues más o menos son desde 30, 35, 40 kilos de exceso de peso, dependiendo mucho de cuánto midamos. Pero en general, los pacientes son candidatos a este tipo de cirugías, pues son pacientes con más de 30, 35 kilos. O sea que si yo mido un 80, debería pesar entre 80 y... Un poquito menos de 80. Entre 78 y un máximo de 85, un promedio. Peso 80 más o menos, por decir más. ¿Y si peso 110, ya soy candidato para este procedimiento? Pues tal vez en ese caso es otro tipo de cirugía que se llama manga gástrica. Ok. Pero bueno, también depende de varios factores, porque ahorita comentaremos eso, pero también el bypass gástrico es muy efectivo para el control de diabetes. Es una cirugía que puede... Le llaman que cura la diabetes. No tal cual cura la diabetes, pero la puede controlar sin medicamentos. ¿Por qué? Por los cambios gastrointestinales que hacemos, al puentear una parte del intestino que se llama duodeno, eso hace que el páncreas, que es lo que produce la insulina, pues mejore... Esa insulina sea de mejor calidad y entonces la glucosa se pueda procesar de una mejor forma. Entonces, es el problema que tienen los pacientes que son diabéticos. ¿De una forma natural entonces? Exactamente, exacto. La idea es que podamos lograr este control sin ningún medicamento y puedan tener cifras de glucosa normales. Entonces, es una excelente cirugía para pacientes con cierto grado de obesidad o una obesidad severa y diabetes también es lo que actualmente tenemos como ese boom para pacientes diabéticos que se llama cirugía metabólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!